Aunque las ventas del comercio local aumentaron tras salir del confinamiento y pasar a la fase 2 del programa paso a paso de las autoridades de salud, señalan que aún se requieren de nuevas acciones, especialmente las últimas semanas del presente año, como ampliar el horario del toque de queda y permitir trabajar los fines de semana, que son los días donde más logran comercializar su mercadería. Es por ello que piden cambios de medidas en el programa para recuperar las pérdidas generadas desde marzo del presente año con la llegada del coronavirus e incluso algunos efectos del estallido social, como lo expresó el dirigente de los comerciantes Mario Uribe. Bueno, nosotros hicimos harto, digamos, para poder salir de la cuarentena y volver a fase 2. Eso se logró y ahora tenemos un pequeño inconveniente, por decirlo de alguna forma, el horario del toque de queda. Nos perjudica enormemente porque la gente sale de sus trabajos algunos a las 7 de la tarde y quieren venir al barrio Lincha a comprar sus productos y nos podemos tener abiertos un poquito más tarde para atender a ese tipo de clientes porque tenemos que cerrar temprano por el toque de queda y los tacos que se forman porque toda la gente quiere llegar pronto a su hogar. Y se forman tremendos tacos que demoran hasta una hora en llegar de Lincha a Rahue, por ejemplo, y a otros sectores. Eso nos complica un poco si fuera posible por este fin de año correr el setor que queda a las 9 de la noche sería una tremenda ayuda. Quizás estamos pidiendo mucho porque la verdad de las cosas es que sentimos que la autoridad en esto nos apoyó bastante y a lo mejor pueden pensar que estamos pidiendo mucho, pero la verdad es que es necesario. También pide la posibilidad que el próximo fin de semana, sábado y domingo, se les autorice a atender debido a la gran cantidad de personas que buscan sus regalos. También quisiéramos ver la forma si este último fin de semana que es la Pascua, porque consideremos que esta fiesta es una fiesta de muchos ingresos para nosotros, poder dejarlo sin cuarentena el día sábado 19 y el domingo 20 sería para nosotros un gran alivio y así también cooperar con las aglomeraciones, porque pensamos que si cerramos el sábado y domingo, la gente el día lunes, martes, esa semanita antes de la fiesta se va a aglomerar mucho y pensamos que si le damos la oportunidad a todas esas personas de salir ese fin de semana a adquirir sus productos, sus regalos para la fiesta sería excelente. Los comerciantes locales de varios rubros como Zapatería aseguran que las ventas han aumentado sin la cuarentena y hacen un llamado a los vecinos de Osorno para que prefieran los emprendedores de la ciudad, como lo señaló Nadia Ayal. De todas maneras nosotros le pedimos a toda la ciudadanía que nos prefiera, somos locales de la región, damos trabajo a gente de la zona, pucha con todo el cariño, una atención totalmente personalizada, incluso con marcas de las grandes tiendas a menor precio y con la mejor atención del mundo, no sé, y creo que nos merecemos una oportunidad de parte de todos los Osorninos, no solo a las cadenas. En las zapaterías de Calle Lins la gente va a poder encontrar, digamos, productos chilenos particularmente de calidad. La verdad que trabajamos con productos nacionales, productos importados y como de marcas, como por ejemplo tenemos toda la línea de Bruno Rossi, North Star, etc. Y nuestra numeración va desde el 18 al 44 abarcando todo lo que es hombre, mujer, niños en general. También están las tiendas de ropa donde aseguran tener vestimentas para hombres y mujeres de excelente calidad y con precios más económicos a los que exhiben las grandes multitiendas. Invito a toda la gente de Osorno, a la gente de los alrededores que venga acá a nuestra galería, que tenemos mercadería muy buena y muy económica, de muy buena calidad y con una muy buena atención. Así que le invitamos a toda, como le digo, a toda la gente de Osorno y los alrededores, porque yo tengo hartos clientes que vienen de afuera y vienen exclusivamente a comprar acá porque la mercadería sale muy buena la ropa. Ya. ¿Qué va a poder encontrar acá la gente? Acá pueden encontrar en mi local todo lo que es ropa de niño, de dama y de varón. Jeans, polerones, poleras, cortaviento, chorro, pantalón de buzo, de todo un poquito tengo. Y desde el levantamiento de la cuarentena hasta ahora, ¿cómo ha sido el resultado de las ventas? Bueno, desde que los levantaron la cuarentena, sí, no me puedo quejar, sí he vendido, gracias a Dios. Sí, han dado gente, mucha gente que estaba en la misma situación, a lo mejor que uno, que no podía salir y le faltaba ropita y han venido mis clientes. No me puedo quejar, no mucho, pero han venido clientes. Los comerciantes de diversos sectores de la ciudad esperan ahora que el toque de queda no sea tan riguroso y puedan tener la posibilidad de trabajar el fin de semana antes de culminar el año.